Hola, bienvenido al consultorio del amor Sí, muy bien, siéntese, un momentito por favor Déjame abrir el test, ¿qué le tengo que hacer? Sí, ya me comentó mi compañera que la última vez usted vino aquí, rellenó las hojas de inscripción Sí, porque usted anda buscando pareja, ¿verdad? Sí, muy bien, había dicho que quería una chica rubia y... Sí, muy bien, perfecto Bueno, pues vamos a empezar con el test, si me permite Y luego voy a escribir una pequeña, como una pequeña cartita sobre usted, ¿vale? Contando un poco de que usted se ha movido de ciudad Anda buscando de nuevo el amor y la edad que tiene Y todo eso para complementar Sí, no se preocupe Puede usted coger caramelos En el fondo tiene usted la máquina de agua, totalmente gratuita, puede beber Todas las veces que usted quiera Sí Perfecto Sí Sí, discúlpeme un momentito Sí Sí, perdón, es que ando buscando el papel que tenemos online de usted Sí, no lo encontraba Sí, no se preocupe Usted se puede sentar cómodamente ahí, no hay ningún problema Vamos a ponernos todos bien cómodos Bueno Sí Sí, sí, permítame un segundo Sí, claro Por favor Por favor, puede decirle a la siguiente chica que tardaré como una media hora con él Y cuando termine empiezo con ella, perfecto Gracias Perdón Ajá, bien Sí, claro Yo lo comprendo Bueno, esto del amor Pues no es fácil Ya Es que no me carga ahora mismo En la página que le tengo que hacer del test Y esto me está creando un poco problema porque eso lo tengo que hacer Sí No sé por qué No me deja Ah Creo que igual ahora sí Sí, perdón, es que a veces Muy bien Aquí salió Muy bien, perdón Ok, le voy a hacer unas preguntas Perdonen si a veces son un poquito íntimas Pero es que es parte del trabajo Está aquí escrito en la pantalla Como usted puede ver En el enviado Y bueno Muy bien Perfecto Entonces empezamos La primera pregunta La primera pregunta La primera pregunta dice ¿Te sientes libre para tomar la iniciativa sexual? Sí Perfecto La segunda dice ¿Hablas libremente con tu pareja sobre sexualidad? No Vale La tres ¿Te sientes utilizada sexualmente o utilizado con frecuencia? No Ya La cinco ¿Consideras que los contactos sexuales son tan frecuentes como deseadillas cuando tienes pareja? Usualmente no Vale ¿Consideras que tu pareja es demasiado egoísta y solo busca su placer? Habla de las parejas que hayas tenido O de la última Sí Vale Vale Después de alcanzar el orgasmo ¿Sientes deseos de permanecer al lado de tu pareja? Usualmente cuando tienes pareja ¿Tienes problemas en eso? No Muy bien ¿Consideras que tus relaciones sexuales son demasiado monótonas o rutinarias? No Muy bien ¿Recuerdas con frecuencias a fantasías para poder excitarte? Perdona por la pregunta Pero es que nos las hacen preguntar a hombres, mujeres No Muy bien ¿Consideras que los rituales sexuales que usted practica son los que usualmente su pareja desea? Si no, tiene problema en eso Usualmente no Muy bien Perfecto, gracias Ah sí, no se preocupe por eso A usted le va a llegar luego un correo electrónico de nuestro Así que esté atento Sí Y en el correo electrónico le va a llegar una clave Que usted solo va a saber esa clave, ¿vale? Entonces cuando usted abre el correo electrónico y vea esa clave Entra en la página, en la cuenta que usted tiene con nosotros Y mete la clave, ¿vale? Bueno, usted pone en el menú Y ahí va a haber un menú que pone claves Ahí tiene que ingresar la clave del correo electrónico, ¿vale? Y ahí le va a poner el día de que va a tener una cita con una mujer A qué hora va a ser, el sitio, el lugar Usted entiende, ¿verdad? Perfecto, ¿entendido? Perfecto Vale, muy bien Tu grado de compatibilidad sexual En el amor y en conjunto un poco de todo con los otros tres que te hizo mi compañera ayer Es aceptable con diez chicas, ¿no sabe? Y de las diez chicas Sí, perfecto De las diez chicas creo que tres o así son rubias Porque usted andaba preguntando por chicas rubias y perfecto Muy bien Le voy a hacer otro test que es el último, ¿vale? Que es como un poco de personalidad para ver las personalidades esas de cada usuario de... Sí, exactamente De nuestro trabajo Iba a decir cada usuario de nuestro trabajo, madre mía Llevo un día hoy estresadísima, perdón Bueno, empecemos Sí ¿Cree que el día no tiene bastantes horas para todas las cosas que debería de hacer? Sí, muy bien Siempre se mueve... ¿Perdone? Ah, sí, sí Siempre se mueve, camina o come con rapidez No ¿Suele sentirse impaciente por el ritmo con el que manejan los demás? Sí Muy bien ¿Suele decir ajá, bien, bien o frases así para apremiar a una persona a que acabe de decir lo que le está contando? Ya sé, algunas preguntas son un poco raras y así, pero... Sí, perfecto Sí, vale ¿Tiene tendencia a terminar las frases de otra persona cuando ella duda? No ¿Le irrita que el coche que circula delante suyo vaya a una velocidad que usted considera demasiado lenta? Sí ¿Considera molesto tener que hacer cola o esperar turno para conseguir una mesa en un restaurante? No ¿Le resulta intolerable observar como otras personas le dicen tarea que usted sabe que puede hacer más rápido? Sí Perfecto Muchísimas gracias Bueno, ahora le voy a enviar el correo ¿Vale? Para... Sí, no se preocupe Para que hoy le llegue No, gracias a usted por confiar en nosotros Le encontraremos la mejor pareja del mundo Se lo prometemos Más de... Más de un millón de personas En total En nuestra web Ya han encontrado pareja O sea, incluso muchísimas de ellas se han encasado Se han comprometido algunas No le voy a decir cifras sobre eso porque la verdad que no tengo ni idea Yo solo sé las cifras totales de... Que nos mandan a decir Sí, de la web Perfecto Bueno, pues ahí le va a llegar el correo ¿Vale? Estoy atento Sí, muy bien Perfecto Y ahora voy a escribir un momento sobre usted, ¿vale? Con su nombre Ah, sí No se preocupe Sí Sí Bueno, pues muchísimas gracias por confiar en nosotros Manuel Ha sido un placer Espero que la cita que le vayamos a conseguir le vaya genial y por fin conozca el verdadero amor con nosotras Y si no, sabes que siempre puedes volver a repetir y podemos volver a intentarlo una y otra vez todas las veces que usted quiera Porque ya tenemos todos sus datos, tenemos toda la información sobre usted para el amor Perfecto Perfecto Muchísimas gracias Gracias Hasta luego Hasta luego Hasta luego Gracias.